Bueno ya estamos de regreso jóvenes, eso que vieron antes de que regresáramos al aire pues es obviamente el avance oficial de la película Lincoln, es la última película dirigida por Steven Spielberg y que también tiene, pues creo que tiene el mayor número de nominaciones al Oscar, creo que tiene 12 nominaciones al Oscar entre rubros técnicos, también tiene el de mejor director, mejor película, mejor actor, mejor actriz de reparto para Sally Field, mejor actor para Terry Lewis, mejor actor de reparto para Tommy Lee Jones, entonces pues venía con cierta expectativa, obviamente Steven Spielberg siempre causa expectativa porque es un director, yo creo que es uno de los tantos directores conocidísimos de los que ya pues muchos hemos visto. Pues de alguna manera sí, o sea podrán decir lo que sea, pero yo creo que es uno de los directores que definieron la industria del cine como la conocemos, ¿no? Sí, pues él junto con... Desde Jaws, Tiburón, el blockbuster moderno, yo creo que... Exacto, es lo que te iba a decir, el blockbuster fue creado por ellos, ¿no? Entre él, James Cameron y todo eso. George Lucas en su momento. Entonces, siempre una película de Steven Spielberg se espera con expectativa, bueno sabemos que es un director que se sabe, se la sabe todas todas, ¿no? Toda la mecánica para hacer una buena película, no a su propulsión. Es el genio del cine, ¿no? Aparte, esta cinta pues ya tenía muchos años preparándola, desde hace mucho tiempo él ya había mencionado que tenía intereses en hacer este, no tanto una biografía, pero sí una película que tratara el tema de Lincoln. Abraham Lincoln, un personaje histórico también de los más importantes, no solamente de Estados Unidos, sino también... Que también llegó a cazar vampiros y... Eso no era real, yo pensé que... Entonces, esta película en sí trata sobre... no es una biografía de cuando nace Lincoln y cómo se desarrolla Lincoln, sino se ubica exclusivamente en los últimos cuatro meses. Y que la de... ¿Tú no viste a Abraham Lincoln? No, ya no la vi, no la quise ver. Esa sí cuenta... No me lo permití. No, está bien, hiciste bien, pero me veo que es hasta eso que es chistoso, así cuenta el crecimiento de Lincoln de niño, adolescente, joven, adulto y viejo, ¿no? Esa que es así como un trayecto, ¿no? Esa todavía sí se dio ese tiempo. Entonces, en ese aspecto, digo, afortunadamente Steven Spielberg toma la decisión de retratar una parte de la vida de Lincoln y no tanto de la... bueno, sí, la vida personal, pero en los últimos cuatro meses en el gobierno de Abraham Lincoln, donde pues ya estaba a punto de finalizar la guerra civil. Y en la película vemos cómo él trata de finalizar ya la guerra civil, pero también que se apruebe la enmienda en la que se termina con la esclavitud o la servidumbre obligatoria, ¿no? Como se describía en la enmienda número 13. Entonces, eso es lo que trata la película y lo interesante es porque vemos al personaje cómo es una estratega militar también, porque vemos cómo están planeando las estrategias para la guerra civil y también cómo es un político astuto, ¿no? Y que también es un hombre de corazón de oro, es amable. Bueno, eso es algo que se... bueno, así se maneja la imagen de Lincoln, ¿no? Que era un hombre muy querido, muy popular entre los estadounidenses, a pesar de que dentro de la política tenía sus enemigos. Entonces, de entrada, a mí me gustó esa parte, a mí me gustó que se ubicara en un momento específico, porque a veces cuando quieres abarcar toda una vida, pues se empieza... es muy extenso y a veces es como... no abarcas todo lo que quisieras, ¿no? Entonces se hace muy difícil. Sin embargo, sinceramente, a mí no me gustó la película. A mí tampoco. Es aburrida en muchos sentidos. Creo que Steven Spielberg sabe... yo siempre lo he dicho, a veces siento que Steven Spielberg ya se la sabe como de maquinita, ¿no? Ya sabe qué botones apretar, cuáles no, ya sabe en qué momento hacernos reír, llorar, los comic reliefs, todo eso. Son películas, por ejemplo, como la de Hitchcock, ¿no? Que ya la vimos. Son películas que no son malas películas, yo diría. No es una mala película comparándola con Abraham Lincoln, Cazavampiros... No, 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 digo... Este, Bodrios, o sea, no es una mala película, pero no es entretenida a un nivel espectacular, ¿no? Es difícil, en ese sentido es difícil que Spielberg haga un Bodrio, digo... No, ajá, pero en ese sentido, como producción es buena en el sentido de producción, es directamente, ¿no? A mí... Como pieza de entretenimiento, al menos yo, y a las cosas que a mí me gustan, y yo creo que a la mayoría de las cosas que les gustan, pues... Para mí llega a ser muy redundante la película, la verdad, y así lo digo en mi humilde opinión, creo que la película satura rápidamente en muchas escenas y situaciones que ya están como diseñadas para conmovernos, Se sienten forzadas, muy convenientes en ese sentido, ¿no? Creo que... Que no sé si lo idealiza mucho a Lincoln, digo, en ese aspecto no me voy a meter, pero sí creo que comienza a ser muy redundante desde el principio, o sea, es... Ponernos el... No sé, como que no desarrolla lo que pudo haber desarrollado ante una situación tan difícil como fue la guerra civil, ¿no? Y que tampoco son cuestiones de tiempo, porque dura dos horas y media, ¿no? Sí, eso es otra bronca. Dura lo mismo que Django, casi, diez minutos menos, ponle... Ahora, por el... ¿Cómo? Pues dura diez minutos menos. Sí, pues te digo, nomás dije eso, pues de que no es como que no tuvo tiempo de explorarlo, ¿no? Exactamente. La de Hitchcock creo que dura más poquito, ¿no? Dura como una hora cuarenta, por ahí. Dura un cortito, pero bueno, nada que ver. Entonces, para mí, digo, en el aspecto técnico nunca, nunca, yo creo que ni con Huck se le puede reclamar a Huck, ¿no? De que suerte es la que hagan, este, Benito Juárez con Silverio Palacios, ¿no? Pues no estaría mal, ¿eh? Digo, aunque lo digan... Pichar es la idea, a Vigilante Studios y la producen, ¿no? Y se ganan Óscares como película extranjera. Y luego, bueno, ahorita tiene una pregunta, José Párez, dice, ¿cómo explican las buenas críticas? ¿Por qué son gringos? ¿O por qué es que creo que lo que dice Jesús de que es solo para gringos? No, de hecho, no. Bueno, yo explico las buenas críticas en el sentido de que todas las opiniones son subjetivas. Así como a mí no me gustó, no quiere decir que no le vaya a gustos. Ahora sí que depende cómo... Sí, te digo, en mi opinión la película es muy redundante. Ahora, en el aspecto técnico no se le puede negar nada. Eso es a lo que yo voy, como producción es buena, entonces... Sí, sin embargo, yo siento que está... Digo, yo digo que no es culpa de Daniel Day-Lewis. Siento que las actuaciones también están un poquito sobrevaloradas. Digo, le he visto mejores cosas a Daniel Day-Lewis. Creo que Sally Field también, como la esposa de él, también creo que está muy sobreactuada. El personaje de Tommy Lee Jones. No digo que el personaje histórico sea... A mí Daniel Day-Lewis sí me gustó, pero yo siento que todo lo que hace está bueno. Y no me acuerdo si lo discutía contigo o con quién, de que... Por ejemplo, a diferencia de Django, lo que te ponía de ejemplo, la actuación de Leonardo DiCaprio. A pesar de que es buena, nunca dejé de ver a Leonardo DiCaprio como... Ah, Leonardo DiCaprio interpretando al Candyman, ¿no? El hombre de los plantíos. Y es Leonardo DiCaprio. Pero con Lincoln, yo lo vi y... Ah, es Lincoln al que estoy viendo, ¿no? No es Daniel Day-Lewis. Y esa manera en que encarnas a un personaje de esa manera, digo, pues eso es lo que se me hace bueno, pues, ¿no? Ni siquiera en Hitchcock, viendo a Anthony Hopkins como gordo, así. Yo sabía que era Anthony Hopkins, ¿no? Ah, en la película de Hitchcock. Ajá. Sí. Entonces... Que luego vamos a hablar de ella bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que se estrena, vamos a hablar también de Hitchcock. Entonces, volviendo al punto inicial, te digo, la trama me pareció como afectada, predecible. Creo que las escenas esas donde están tratando lo de la enmienda se me hacen como ya prefabricadas, pues, o sea... Es como ir del punto A al punto B, sin mayores espamientos, ¿no? Sí. Entonces, sin mayores emociones. No sé, usted, ¿qué calificación le pondría, le recomendaría? Está raro, porque otra vez, me gusta siempre estar comparando movies, ¿no? Bueno, ya tenemos un banco de movies donde podemos comparar con las que ya hemos platicado, con la del topo, la de Tinker Tailor Soldier Spy, que ya la mencionamos aquí. Ah, que también... Exacto. Es una película que yo digo, ok, me cuesta trabajo darles recomendaciones. Le pondría buena la Lincoln, si es calificación personal, yo le pongo un 6. Pero digo otra, es como, no es porque sean malas películas, sino porque el material que yo estoy viendo, el tema, no es interesante para mí, Jesús Brijanes. Entonces, es por eso digo que yo le pondría un 6, porque para mí no fue interesante. Y lo que yo estoy viendo, la historia de Lincoln, pues a mí me daba igual. Pero por el lado de producción y que pueda tener buenas críticas y buenas interpretaciones, o a lo mejor las demás son cuestionables, la de Danny Day-Lewis a mí sí me gusta, entonces... A mí se me hicieron un poco significativos. Es una buena producción, pero a mí no. Ahora, fíjate, lo que tú mencionas, a mí por el contrario, sí, la imagen de Lincoln siempre me ha gustado por la historia. Yo sí esperaba más de la película. Yo no, como ahí estaban poniendo ahorita en el chat que están diciendo que el odio inherente a Spielberg, yo no tengo ningún odio a Spielberg, o sea, lo reconocemos, las películas que hizo, que ha hecho... A mí La Guerra de los Mundos me encanta. Ajá, pero las últimas películas... Minority Report también es una... Ajá, War Horse o Spielberg, siento que... Y digo, pues ese Spielberg, digo, en cualquier momento va a sacar otra película buena, digo, también Amistad, es una película buenísima y trascendente. Yo quiero ver un montón la de Robocalypse, Robocalypse... Ajá, se suspendió la producción, entonces... ¿Siempre no se va a hacer o se va a esperar? No, está pospuesta, ¿no? Está pospuesta. Que está basada en un libro donde los robots se apoderan del mundo. Entonces, este... La cosa es esa, ¿no? La película no... Digo, yo no odio a Spielberg, nunca la he odiado, nada más que las últimas películas de él no me han gustado. Las últimas dos películas o tres películas no me han gustado. Pues que ya está viejito, ya como que ya... Es como decir Martin Scorsese, digo, seamos honestos, las últimas películas de Martin Scorsese no han sido lo que él era antes. O las películas de Tim Burton, ¿no? Las últimas películas de Tim Burton han sido malísimas y no significa que lo odiemos a... Es de lo poco crédito que yo le digo a Tarantino cada vez que él dice que él se quiere retirar con una buena filmografía. Dice, prefiero retirarme ahorita que soy bueno. Bueno, el modesto de Tarantino, ¿no? Diciendo, prefiero retirarme ahorita que soy bueno a pasarme de viejo y empezar a ser cochinada. Entonces, yo creo que hay muchos directores, no digo que hayan sido genios, pero como Tim Burton, yo digo, ya, resígnate, ya pasó tu momento. Y aún así yo digo que sí puedes sacar una... Bueno, Frankie and Whitney se me hizo bien. Bien, nada más. Pues, ¿por qué no sale Johnny Depp, supongo? Entonces, pues ya, de todos modos, digo, la película está nominada al Oscar, tiene varios reconocimientos. Ahora, la otra parte interesante es que a esta igual que la de Django, pues tocan un tema en... Esa es otra cosa que yo dije, vamos a hablar sobre la esclavitud como un gran tema, pero, pues, si comparas Django, yo creo que con cualquier otra película de esclavitud que se ha hecho en historia, pues se quedan cortas en cuanto a la manera de abordar, en la crudeza más bien. Bueno, ni tanto, porque también es cómico, ¿no? Pero, pues, Django se lleva por encima a cualquier película que haya abordado el tema de la esclavitud. De manera literal, ¿no? Como que muchos, a pesar de que lo manejan... Bueno, pues, Lincoln es la esclavitud, pero aún así le sacan como la vuelta. Sí, eso es lo que te iba a decir, o sea, a pesar de que... Es tabú todavía, es el tema, pero no... Sí, se me hizo como... No lo quiero tocar, ¿no? No se me hizo ni siquiera significativo en ese aspecto. Se me hace... A pesar de que Django es otro género y otra la tirada, se me hace como... Bueno, pero ya hablaremos de eso en un momentillo. Entonces, pues, ¿qué calificación le daría a Lincoln, señor? Pues yo ya le di mis seis. Y casi nunca pongo seis, pero, pues, sí. Yo le daría un 7.5. Sí le voy a dar una calificación un poco más alta. Pero ahí está, sí me gustaría que la gente la viera, porque son las películas que son las que están... Y por ahí alguien en el chat preguntaba que si la recomendábamos o no. Yo diría que si están interesados en la historia o en la biografía de Lincoln, o en la guerra civil americana, o en la historia de la esclavitud, o son fans de Spielberg. O sea, de cualquiera de estas categorías, pues, sí, vayan a ver. Y si son de cualquier otro lado... Porque luego la gente normal, o sea, bueno, no que nosotros no seamos normales, pero la gente como común que la va a ver. Oigo comentarios de que... Ay, me dio, me dio, me dormí y me daba flojera. El público común que va a ver películas se duerme, ¿no? O le da flojera. Entonces, pues, eso habla de una pil comercial que tenga la película. Pues, entonces, por eso no me atrevo a recomendarla para todos, sino nomás para... Sí. Sí, hay gente que en específico por la imagen de Lincoln sí le ha ido a ver y dicen que les gusta... Bueno, ellos consideran polémica la parte en la que compra votos, ¿no? Digo, pero es parte de la política, ¿qué político no lo hace? Sino ahora la manera en la que lo hace. Bueno, aquí en México nunca ha sucedido eso. Eso ya no tengo antes. Ahora que se ve muy maquiavélico, ¿no? Que dicen el fin justifica los medios, pues, en este caso sí aplicaría para Lincoln porque el fin que quería, pues, sí lo justificaba la apresurada que estaban queriendo ganar los votos, ¿no? Entonces, esa parte está interesante, pero... Pero... Esas son nuestras críticas para Lincoln de Steven Spielberg. Así es.